Noche al party, vámonos pa'l party, vámonos Oh, oh, yo, explícale el ritmo Una especialista con ganas de vestirme en la modita Se quita y hace pasarela para los cantistas Cada día me fui un minista, que a mí que me he vestido Me fui un chalet como la corrita Seductores con la fecha, yo lo sé Cuando yo me he disfrutado, fanático de mi reggae Que lo santo y un tanto gente se le ve Un conejo de playboy que giro de swing Nene, ta animática, de conocer la vara entera Luchadora pero no es una cualquiera Ella presume de todo lo que quiera Y siempre tiene pa' contar con todo su cantina Esa noche al party, vámonos pa'l party Buscando una mami Tu sabes que es Esa noche al party, vámonos pa'l party Buscando una mami Buscando una mami Vámonos pa'l party Buscando una mami Buscando una mami Para el party, busquemos una mami Sit en el que nos mantiene Yo quiero Buscando una mami Plata Buscando una mami Bámonos pa'l party Vámonos pa'l party buscando una mami Buscándola, buscándola Ya no quiere party Vámonos pa'l party buscando una mami Buscándola, buscándola Oye, estamos echa el party Buscándola una mami Evidentemente, ¿de quiénes hablas? Yuria y el poeta Reynold, el abogado Dicímate que en el party estamos ciertos Tú sabes, lo mismo es siempre A tu control Noche el party, ese am Buscándola, buscándola Esta noche el party Vámonos pa'l party Buscándola, buscándola Buscándola Esa noche el party Vámonos pa'l party Buscándola, buscándola Buscándola, buscándola Ya no quiere party